En un hecho inédito, el comisario regional de la Policía Federal, Teófilo Gutiérrez Zúñiga, y Alberto Reyes Baca, secretario de Seguridad Pública Estatal, encabezaron la marcha por la paz en Morelia, Michoacán. Acompañados por el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, y la presidenta de la Coparmex en Michoacán, Luisa Estela León Marín, encabezaron un contingente de cientos de personas que caminaron por la avenida Madero en honor a los policías caídos en la entidad en la lucha contra la delincuencia. Ocho personas muertas, entre ellas una mujer embarazada, así como nueve lesionados y cuantiosos daños materiales. Fue el resultado de una colisión entre un autobús de pasajeros de dos plantas y un camión tipo Volteo en la autopista Siglo XXI, ocurrido en la madrugada de este miércoles en el tramo Cuatro Caminos-Las Cañas, kilómetros 195 más 500, a la altura de la comunidad de San Francisco-Los Ranchos. El secretario de Gobierno, Jesús Reina García, dio posición a Manuel Antunes Álvarez como nuevo secretario de Desarrollo Económico, tras la renuncia de Juan Pablo Arriaga Diez, quien solo duró tres meses en el cargo. Tras aprobar una serie rigurosa de estándares de calidad con nivel internacional, 15 establecimientos de alimentación y hospedaje obtuvieron certificación de calidad Tesoros de México, que otorga la Secretaría Federal de Turismo. Se trató de 13 recertificaciones y dos empresas que ingresaron por primera vez al programa. Frente a la comunidad estudiantil en Ciudad Universitaria, el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, entregó los nombramientos a las nuevas directoras de las Facultades de Arquitectura, Judit Núñez Aguilar, y de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Casa de Hidalgo, Virginia Hernández Silva. La directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán, Nelly Sastregasca, inauguró la Biblioteca Escolar en el Centro de Atención y Desarrollo Infantil, Juana Pavón, con 307 libros que beneficiarán a 220 pequeños que están inscritos en el centro a través del fomento a la lectura. Es azul el 80% de la reforma energética aprobada en el Congreso de la Unión y avalada en 24 estados del país, ya que en ese porcentaje es igual a la iniciativa enviada por el Partido Acción Nacional, dijo la diputada federal por Michoacán, Berenice Álvarez Tobar. Las noticias en breve.